Continuamos hablando esta vez de hechos de tránsito porque se registró en Santa Cruz un accidente, esto ocurrió en el segundo anillo de la avenida Piraí, dos personas resultaron heridas y un vehículo terminó volcado. El responsable del hecho sería el conductor de la camioneta ya que colisionó con los otros dos motorizados. ¿Ustedes involucraron la camioneta, el trufi de Viruviru y el trufi de segundo anillo? Sí, o sea, en la camioneta chocó el trufi de Viruviru y el trufi del segundo anillo. De acuerdo al relato del testigo, dos personas fueron evacuadas inmediatamente hasta diferentes centros médicos. En el segundo anillo traía dos pasajeros, las niñas salieron corriendo, se fueron asustadas, ¿ya? Y los pasajeros que venían de Viruviru tuvieron que salir por un lado, por la parte de arriba de la camioneta, va de la movilidad. En tanto, la unidad operativa de tránsito se constituyó hasta el lugar del hecho para trasladar los motorizados hasta sus dependencias y continuar con las respectivas investigaciones. Un momento de ir a una pausa en Telepaís Central, pero aguárdenos cuando retornemos. ¿Qué dicen los fundadores del Movimiento al Socialismo sobre el Congreso de la OKN? Se lo contamos al retornar. Telepaís Telepaís Existe un punto donde se encuentran todas las noticias. Unitel.bo Visítanos y entérate de toda la actualidad en cualquier momento del día. Unitel.bo Nuestro punto de encuentro. ¡Hasta! ¿Qué?